Ehm, buenas, después de estar muerta durante tres años, reviví. Les mentiría si les dijera que tengo una intro para este video, pero pues como todos los videos, NEL. Sin más por el momento, esto es Experiencias Paranormales, parte 2. Este video es pura satiria, no es como el anterior, así que están advertidos. Si escuchan un mendigo perro allá afuera es porque uno está ladrando y no sé quién sea los dueños como para decirle llévenselo. Hace como un mes trabajaba en una heladería, que vamos a decirle Baby King, es una que voltea a los pinches helados. Si no saben, pues no importa porque no afecta la trama realmente. Pero tengo un amigo que es de la otra sucursal, vamos a decirle que se llama Nathan Elcano, vamos a decirle a Nathan porque le gustan los corridos de ese güey, a lo que sé. Pero bueno, él nos va a compartir lo que es una anécdota de allá. Contexto, allá tienen un almacén en la parte de arriba de la tienda y tienen una cámara fría. Cagadamente está muy chiquito, pero cagadamente es donde asustan. Y donde yo trabajaba el almacén era mucho más grande y no asustaban ahí. Bueno, a lo que yo recuerdo. Pero dejando de lado eso, que ahorita les voy a contar después de esta historia, pues estábamos chismeando en un grupo y pues mandó lo que es un audio, le pedí permiso y pues sí. Nathan me dejó poner aquí su audio, entonces aquí se los dejo. Bueno, cuando yo entré, güey, cuando entramos, yo y la g*** pues entró también una morra, güey. Se llama Lisbeth, la morra pues entró normal de crew y pues la subieron a pastelera. Pero pues igual, todo normal, no sé cuánto duró la morra, güey, si acaso un mes o dos meses, güey. Cuando esa morra se fue, güey. No sé, pero pues pasaban cosas, ¿no? Se escuchaban los sonidos raros allá arriba en la segunda planta. De que se caían cosas en la cámara fría o algo, güey, y X cosas. Y pues siempre decíamos, ay, güey, pues es Lisbeth, ¿no? Es Lisbeth y es Lisbeth. Pero pues era porque pues esa morra ya se había salido y según me habían dicho, güey, que era bruja, güey. Entonces ya pues yo me salí a la verga, ¿no? Y ya cuando volví a reingresar, ah, pues resulta que le cambiaron el nombre, güey, a la vieja esa, ¿no? En el almacén que tiene su pinche fiestita. Le cambiaron el nombre y ahora se llama Hanna, güey. No se llama Lisbeth, no sé quién verga le puso Hanna, güey, la neta. Este, las cosas empiezan como a salirse más de control, ¿no? De que una vez yo y X, creo, como claramente alguien subía las escaleras, güey. Pero vimos de reojo los dos porque pues vimos unos pies, güey, vimos unos pies blancos. Y dije, ah, cabrón, ¿quién trae zapatos blancos, güey? ¿Quién trae tines blancos? Pues no se puede entrar con tines blancos, güey. Y ya pues dijimos, ¿quién subió? Y pues, ¿quién subió? ¿Quién subió? Pues yo me armé de valor y pues no había nadie arriba, güey. Le dije, güey, X, no hay nadie. Se siguen cayendo cosas, güey. Empiezan a pasar cosas, a mover sillas allá arriba. Todo pasa, güey. Pero yo una vez, como en noviembre, diciembre, fue eso. Yo normal, me subí a hacer el corte. Normal, ¿eh? Hice el corte, me subí a capturar ventas. Y pues antes enviaban por correo y era lo que me cagaba, güey. Entonces la pinche computadora siempre estuvo bien lenta, güey. Computadora y el internet. Entonces, güey, yo desde que subí, güey, no mames, güey. Puto frillazo de mierda, güey. Todavía no ponen los termostatos y hacía frío, güey. O sea, hacía frío. Yo no sé qué pedo. Igual subía si sentías con una vibra, una vibra bien extraña, güey. Horrible. Entonces yo llegué, güey. Y me senté y me senté observado, güey. Observado. Arriba en el almacén hay un hueco, güey. Ese hueco ya está más grande porque lo abrieron más los pendejos que instalaron el pinche termostato y las ventilaciones, güey. Me voy asomando, güey. Y veo una cara, güey. O sea, veo una cabeza, literalmente. O sea, veo la mano y la cabeza. Pero la veo como muy... ¿Cómo te digo, güey? O sea, no la vi bien porque estaba oscuro, güey. Veía la cabeza y veía la mano así como que estaba agarrada. Pero lo veía muy a lo lejos. O sea, sí se veía de cerca, pero lejos. No sé si me entiendan. Se veía muy oscuro ahí, pero no se le notaba mucho. Entonces yo lo que hice fue agarrar el celular en Beriza y tomar una foto, güey. Esa foto está perdida, güey. Yo la mandé al grupo y les dije qué pedo. Y la foto ya no la encuentro ni en el grupo ni en mi teléfono, güey. Creo que igual hace poco la enseñé, pero ya no la encontré, güey. No sé por qué. Entonces, si la encuentro, pues igual se las mando, güey. Pero igual sí está bien pasado de lanza, güey. Bueno, como les había comentado anteriormente, realmente pues es cagado porque mi tienda estaba pues mucho más grande en el aspecto del almacén y pues en esa madre no pasaba nada. A lo que yo sé. Sí sé de que algunas personas decían que había una niña, pero pues como en todos los lugares siempre inventan eso. Entonces dudo mucho de la veracidad, pero bueno. Pues en la tienda no pasaba nada. Raro lo que yo recuerde, pero sí es como que cultura general de esa tienda de que en la mañana o en las madrugadas empiezas a alucinar en esa tienda. Contexto de por qué estarías en la madrugada en la tienda es porque a veces en tiempos como de 14 de febrero o Día de las Madres, cuando es cuando más se venden pasteles, pues necesitas como que hacer más la producción. Y si el pastelero no se pone, pues las pinches pilas que pasaba muy recurrentemente en esa mendiga tienda, tenías que quedarte en la noche para poder sacar el trabajo. Entonces llegaba un punto donde eran las 4 de la madrugada y empezabas de que alucinar. O sea, de que veías que gente pasaba por afuera o veías a alguien adentro de la tienda varias veces. O sea, varias veces me llegó a pasar y pues estar cagado porque yo soy una persona que le gusta mucho desvelarse. O sea, de que puedo estar hasta las pinches 6 de la mañana sin sentir nada. Y pues por un momento pensé que era pues pura idea mía, ¿no? Pero en realidad pues muchas personas me empezaron a confirmar de que efectivamente cuando se quedaban en esa tienda les pasaba lo mismo. Y en ocasiones cuando salíamos de trabajar, mi equipo y yo nos quedábamos sentados platicando o comiendo usualmente papitas o algo así. Mucha gente decía que veía cosas adentro de la tienda, de que sombras pasar y todo ese pedo. Y a mí una vez si me tocó ver una sombra, de hecho pensaba que alguien estaba como que observándonos desde adentro, pero contexto, yo fui encargado. Entonces yo era la que cerraba, a mí me constaba de que no había nadie. Y pues se sabe realmente no sé qué pasó. Pero siguiendo de largo con este tema, realmente a mí casi nunca me pasa nada, curiosamente. Pero al que sí le pasa es a mi pareja. De hecho creemos que hay un duende aquí en la casa. Se los contaría, pero sigo buscando como que el porqué de las cosas. Porque hay muchas cosas que todavía no me quedan en claro. Igual y si este video tiene demasiado apoyo, pues voy a sacar una tercera parte de Experiencias Paranormales a ver qué tal. Igual en la tercera parte, si es que llega a salir, estaría mi hermana. Porque ahorita pues no me puede grabar audio. Igual yo sé que es un video muy corto para lo que ustedes están acostumbrados. Pero pues quería subir este video lo antes posible para que vean que pues ya estoy un poco más presente con ustedes. Pero pues sin más por el momento yo quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final del video. Próximamente les traeré más cosas. Igual si ustedes tienen ganas de compartirme alguna historia, pues les voy a estar dejando aquí la caja de comentarios para que pongan ahí y ver si recopilo alguna. Y pues la saco en algún video y pues así. Eso sería todo de mi parte muchachos. Igual luego les traigo una noticia. Si son de Puerto Vallarta, pues les va a gustar. Sin más por el momento me despido. Gracias por ver el video. Y yo soy AlexioF13. Y besitos, besitos. Chau, chau. Chau.